Quisiera tomar un mate, como lo hacía mi abuela, bien dulce, bien calentito, con agua que se las pela, bien dulce, bien calentito, y una hojita yerba buena. Aquellas tardes de invierno, cuando la lluvia reciaba, reunidos en la cocina, era ella la que llevaba, reunidos en la cocina, hasta el final me quedaba. Yo sé que me está esperando, toda la familia en rueda, y aunque me han aventajado, iré en cuantito yo pueda, y aunque me han aventajado, iré cuando Dios lo quiera. Con mi propia servilleta, el mate le recibía, sin palitos y espumoso, su dulzura percibía, y luego lo saboreaba, cuando un traguito sorbía. El mate vino una gringa, nadie ha podido igualarlo, y miren, se habré mateado, intentando compararlo. Es que ella supo agregarle su gran ternura al cebarlo. Yo sé que me está esperando, toda la familia en rueda, y aunque me han aventajado, iré en cuantito yo pueda. Nonita, mantenga el agua, iré cuando Dios lo quiera. Noita, mantenga el agua, iré cuando Dios lo quiera. Continua el agua junto a la familia en rueda. Noita, mantenga el agua completamente promete, Gracias.